Lorna, para el show de las estrellas, estamos con Claudia Ciardone, luego del estreno de Plumas en la Noche. Bueno, ¿cómo viviste este estreno? Bien, muchos nervios como es cada estreno que vivo, pero la verdad que es satisfactorio. Siempre, siempre en un estreno te he hecho los nervios increíbles, pero viste, cuando una vez que lo pasaste ya está. Después, como que todo fue, oye, vos son muy lindos y los nervios de los estrenos, así que nada, el día que dejas sentir eso, te deja de correr sangre por las venas. Aparte, vos ya estuviste haciendo esta misma revista en la temporada de Carlos Paz, ¿con qué cambió el elenco masculino? Sí, no, pero cambiaron muchas cosas. De hecho, solo se conservan, creo, muy pocas cosas los cuadros, pero la verdad que hubo muchos cambios, no sabemos cómo se halla mucho. Nada, con Mari Bezparo, que es nuestra coleadora, es para que nos lo enseñe, así que estamos súper felices de cómo quedó todo. Y, ¿escuchaba recién a Aníbal? ¿Tuvo algún problema con la luz, la tormenta? Y la tormenta, viste, trajo sin corte de luz, que bueno, nada, se cortó la luz, pero es algo que puede pasar. Salieron al toro Chiquiabecas y Santi Palumbo, ellos salieron a entretener al público, a hablarles un ratito, mientras fue en lo que duró el corte de luz. Entonces, programaron algunas cositas, pero nada, nada, que no tenga solución. Así que ellos hicieron chistes, hasta que volvió la luz y ustedes pudieron seguir actuando, haciendo los números. Exactamente, hasta que se solucionó el problemita, ellos hicieron que se confusión un poco, pero nada. Ellos se tenían muy clara en estas casas, así que los supieron manejar muy bien. ¿Y aparte del teatro, tenés algún otro proyecto? No, 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 por el momento sí. Bueno, muchísimas gracias Claudia y felicitaciones. Gracias.